Blink, Chavos. Ya salimos el pole de Chavos. Entra. Un trozo de 10. Vamos. ¿Estás robando todavía? Ya, ya. Hace rato. Pueden nomás. 18 que llegan acá. ¿Eh? Ja, Jaime. Cuidado que lo vayan a amar. Ah, sí. ¿Puedo? Tiene que hitear. Cuando salgo... No. Tiene que hitear. Cuando salgo voy a perder uno y voy a dirigir cuatro. Sí, sí. Alonso. Tiene que hitear. Tiene que hitear. Tiene que hitear. Tiene que hitear. Y ahora pega acá. La pega acá. El maricón posa DP. Tiene que pitear, dice. ¿Por qué? DP puede ser. Esta DP puede proteger cualquier unidad. Ah, qué cabros. 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 Ah, la mierda. Cucha mierda. Dale. Dame, dame el pito para el pito. Dale el pito, dale el pito. Dale el pito, dale el pito. Dale el pito, dale el pito, dale el pito. Sí, voy a derogar el pito. ¡Ah! Marica. ¡Ah! Ya, claro. Ya repito. Ya repito, güero. Está... Está necesitado, güero, ya que se fue el verde, ya. Ya que el verde murió. ¿Qué? Se nota que el verde murió. Siente. ¿Qué extraña el pedazo? ¿Cinco? ¿Cinco el bando? Diez. Ah, la mierda. ¿Diez? La torce. 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 Vamos, güero. Vamos, güero. Dame algo, mierda. Sí, guarda. Es que es especial. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, feliz cumpleaños. ¡Mercón! 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 Me siento como rica y fuerte cuando crearon los tres clones así de azules. Ah, sí. Tres. Y hay tres mates. Sí, te lo voy a dar tomando, ¿no? Eso va. Hasta que estén de anime. Déjame reventarlos. Mira. Polvazo. Polvazo. Ya, sí. Todavía no se lo ha visto. ¿Te disto al vacío? Siete. Al vacío. Siete. ¿Cómo viene? Nueve. Siete. Siete. ¿Qué? No, todavía no se ha visto. ¡Mierda! ¡Cae! Por gusto. ¡Calme! ¡Qué mierda! ¡Pasa contigo! ¡Ay! Ya podrías hacer esa brisa ahí, ¿no? ¿Cuál? Le hizo Ray. No hizo grado tres. ¿Y agua es tres? Sí. ¡Hala mierda! Tiene que parlo dos control clases. Bien roto. ¡Ah! ¡Mierda! Pero podría caerlo. ¡Ah! ¿En level uno? ¡Sí! ¿Puedes? ¡Ah! A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No hay retiza de guarda. ¿Puedes? ¡Pero igual! Está demasiado... El chip se repite en una vez que me gana mierda. ¡Casi! Veintiséis... Treinta y siete. ¡Vamos por cuatro checks! Catorce... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Triente! ¡No te digo! ¡Puede madre! ¡Qué mierda! ¡Todo acostado! ¡Todo acostado! ¡Todo acostado! ¡Ahhh! ¡17 tiene de crítico al banco! ¡Todo acostado todavía! ¡No te digo! ¡No te digo! ¡Papé! ¡Nueve! 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 ¿Te acuerdas? Esto me vas a hacer un pasante Yo lo voy a hacer Pero no se obligan No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Todo por tu capricho Y pega al costado 27, 34 A ver, caerá ¿No? ¿Quién te ríes? ¿Qué te he hecho? Mi moto ha perdido el perro Sigue quemando No se deja el coser, dice, 14 horas ¿Qué te ríes? ¿Qué? No, 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 no te cubras Te he olvidado que te agarras Va A la mierda No, no No, no, no No, no No, no El play, el play, el play, el play, tiene que ser bajo. Luego el banco es que queda uno. Más. Tres. Once. Dieciocho. Tengo más de cuatro cortes en mano. Dieciocho. Ok. Cinco, dos. Cuatro. Uno va a pasar. Ok. No, 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 no. Mierda, pero pudiste darle el costado. No, no. Pero, pero, pero. ¿Era uno para pasar o no? Por eso, me puedes darle todo el costado y no cae. Si, cae. Ala. No, huevo. Más tenés otro crítico. Ala, mierda. No, 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 no. Ahora morirás por tres. Cuatro, cuatro, cuatro. Seis y ocho bajan. ¿Qué haces? Puy, cagás, si la pierde, hasse. Pierde. Vamos. Pierde. ¿Te quedado o no? Super. Adiós. Un punto, voy a dejar que me caiga. ¿Te vas? Un punto de abog Christmas. ¿Y una ahí? No. ¿Y este de abajo no? No. ¿Y este pasa pedo? ¿Pero hace algo? Dos cerrados, ¿no? Sí, no tengo nada. Ya hizo lo que tiene que ser mucho. ¿Cuándo es importante? ¿Te tendrías que gastar? Acá tendrías que gastar exactamente un gigante y un melón para tener que agarrar el otro. Y si lo haces en el próximo truco me estarías concediendo a su modelo para el otro. ¿Qué? ¿Y cuando está arriba? No, 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 no. Claro, claro, primita. O caen en uso ya si quieres. O caen por los patrón. Perfecto. Perfecto. Puedo agregar level 2. Harmony. Harmony. ¿No? No. 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 Sí se puede. Mira cuántas más. No. Pego. Perfecto. Harmony. No. 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 ¿Cuánto es? 31 ¿Cuánto es? 30 36 Acá ven por 2 Ya, es 16 30, 37, 37 y 12 49 ¿Todo al vanguard? ¿Todo al vanguard? ¡Qué pinto! ¡Qué pinto eres! ¡No a la mierda! ¡No te cuidas, petejo! ¡No te cuidas! ¡SAPI! ¡Los kilis estaban juntos! Me debería de cargar esto y me debería de levantar esto primero para que él den Harmon y mirar así ¡Hace la cago! ¡No a la mierda! ¡Los, los vueltos! ¡Los, los vueltos! ¡Los, los vueltos! ¡Los, los vueltos! ¡Ah, pared, pared! ¡Pare, pared! ¡Cállate! ¿No lo que parís?